Muy malos. No lo creo, no puede ser. ¿Por qué no? ¿No cree usted en los hechos? Pues los hechos se los demuestran. No siga. ¿Por qué no he de engañarles a todos, puesto que soy de una mala mujer? Claro que lo haría, ¿por qué no? Thorsten Barring no significa nada para mí. ¿Thorsten Barring? Pues claro, es rico, ¿no? ¿Por qué no he de conquistarles y me lo propongo? ¿Por qué no he de estafarles y puedo? Ande, dígaselo al cónsul. Cuéntele que fui una vulgar estafadora y que estoy aquí para poderle hacer una mala jugada a su sobrino.